1. En un planeta desconocido en una galaxia muy, muy lejana, los incendios ardían entre los escombros de la antigua ciudad, los relámpagos destellaban y los truenos retumbaban y los cielos eran una negrura ondulante que oscurecía el sol. Las ruinas tenían miles de años y no quedaban mucho en pie, no después de tanto daño causado por plasma y fuego desintegrador y poderosas bombas utilizadas por los ejércitos de seres inteligentes en guerra entre sí. Fue sólo una de las muchas batallas libradas entre los ejércitos de los Sith y la república. No importa lo duro que lucharon, las fuerzas de la república lideradas por valientes caballeros Jedi nunca lograron extinguir por completo a los señores Sith. Pero hoy, los Jedi iban a salir victoriosos. Dos formas se movían entre los escombros, ambas sólo sombras en la oscuridad. Una persona común necesitaría un potenciador de la visión para ver cualquier cosa, y mucho menos navegar por el traicionero conjunto de piedra, metal y otros materiales compuestos. Pero estos dos no eran ordinarios, eran usuarios de la fuerza de gran habilidad y gran poder. La fuerza era un misterioso campo de energía que se dice que abarca toda la galaxia y todas las cosas que hay dentro, uniéndolas, penetrándolas y convirtiéndolas en una totalidad viviente de un poder masivo e inimaginable. Mucha gente lo estudió durante muchas vidas, hasta el comienzo de toda la orden de eruditos místicos dedicados a la comprensión de la fuerza. Se dieron cuenta de que muchas hazañas aparentemente mágicas como la lectura de la mente, la telequínesis, la curación y otras eran sólo varios usos de la fuerza. Estos eruditos llegaron a desarrollar medios para entrenar mentes jóvenes para comprender mejor la fuerza y usarla. Se convirtieron en la orden Jedi, protectores de la civilización y el conocimiento galácticos. A medida que pasaron los años, los Jedi se volvieron más poderosos y conocedores. Se dieron cuenta de que había un aspecto oscuro de la fuerza, Bogan. Más tarde lo llamaron simplemente el lado oscuro y optaron por no estudiarlo porque sintieron un gran poder y peligro dentro de esa corriente de la fuerza. Pero como suele ser el caso, algunos Jedi pensaron que podrían hacer más bien estudiando la totalidad de la fuerza, lo que significaba también el lado oscuro. Eligieron dejar de lado las restricciones de la orden y buscaron activamente formas de aumentar sus poderes en la fuerza. Creían que estaba mal limitarse a alcanzar su máximo potencial. Ese pensamiento los llevó a creer que si uno podía hacer algo, ¿por qué no debería hacerlo? Con el tiempo, estos revolucionarios fueron descubiertos cuando comenzaron abiertamente a intentar convencer a sus compañeros de que abandonaran la seguridad en alas de un conocimiento y una comprensión ilimitados. Condujo a un cisma abierto en la orden y a la primera guerra interna Jedi. Los Jedi oscuros perdieron porque sus números y poderes eran menores que los de sus antiguos hermanos. Pero la semilla del odio fue sembrada y creció fuerte, alimentada por la pasión y la ira de los antiguos Jedi que se sintieron traicionados a pesar de que fueron los traidores que atacaron primero. Fueron exiliados fuera de los territorios conocidos de la galaxia para vagar solos y nunca regresar. Los exiliados fueron pocos. Con el tiempo, tropezaron con un mundo lleno de fuertes practicantes del lado oscuro. Se llamaban a sí mismos los Sith. Los exiliados vieron un gran potencial en esas personas y una esperanza para ellos mismos. Conquistaron a estas personas que los veían como sus dioses que descendían de los cielos ejerciendo poderes asombrosos. Con el tiempo, los exiliados y los Sith se convirtieron en una raza separada en castas, pero los líderes descendían de los exiliados, que eran en su mayoría humanos y eran los usuarios de la fuerza más fuertes. Se convirtieron en señores Sith liderados por un señor Sith supremo. Se extendieron a varios otros mundos y formaron su imperio Sith, pero era pequeño en comparación con muchos mundos de la república. Con el tiempo, los Sith encontraron su camino de regreso a la república y comenzó una larga serie esporádica de aparición de Sith y guerras con la república y los Jedi. Los Sith siempre causaron devastación masiva y muertes como sirvientes vivos del malevolorado oscuro de la fuerza. Cada vez serían derrotados y, sin embargo, nunca completamente. Su conocimiento quedó atrás en muchas formas, listo para corromper a aquellos que tropezarán con él y se atrevieran a aprender. Y así volvió a suceder. Un solitario y curioso caballero Jedi, Tyrion Sorell, descubrió accidentalmente un holocrón Sith perdido en sus viajes y lo estudió ya que estaba fascinado por la historia de los hermanos oscuros Jedi. El dispositivo era muy poderoso, mucho más de lo que Tyrion sospechaba y su energía del lado oscuro corrompió al Jedi lentamente, tan sutilmente que ni siquiera vio lo que estaba pasando con él. Como decía el viejo refrán, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Tyrion utilizó los conocimientos adquiridos para realizar algunas de sus tareas Jedi y no vio nada malo en ello. Entonces buscó más conocimiento queriendo hacer más bien. Y su destino quedó sellado. Con el tiempo, se olvidó de su antiguo yo y de sus precauciones y se sumergió con avidez en la tradición Sith, convirtiéndose así y en lo que miró fijamente durante demasiado tiempo. Nació un nuevo Lord Sith, Darth Tavaris. Y Darth Tavaris hizo como muchos Sith antes que él, comenzó una guerra para conquistar la galaxia bajo su gobierno, porque creía que podía gobernar mejor que algunos mortales comunes y corrientes. Trabajó durante mucho tiempo y en secreto creó una secta de seguidores sensibles a la fuerza que fueron seducidos por sus promesas de poder, justicia y grandeza. Pero nuevamente, los Jedi demostraron ser demasiado numerosos y fuertes para ser derrotados y Darth Tavaris estaba huyendo. Darth Tavaris logró evadir a los Jedi durante algún tiempo, pero un Jedi permaneció tras su rastro y ahora estaban en este antiguo planeta luchando entre sí. Se arrojaron telequinéticamente enormes piezas de piedra y metal, el escudo de la fuerza repelió los ataques de rayos y los sables de luz zumbaron y vibraron ruidosamente cada vez que chocaban. El rojo versus el azul celeste arrojan una luz esperuznante que descubre a los luchadores. Uno era un hombre de unos cuarenta años, vestido con ropa y armadura negras, con el rostro gruñón y los ojos amarillos y carmesí. Él era el poderoso señor Sith. Su enemigo era un enorme y peludo ookie, el maestro Jedi de Ubac, cuya gran fuerza era una enorme adición a sus excepcionales poderes de la fuerza. Ríndete ahora, Tyrion, y el consejo Jedi podrá mostrarse indulgente. Dijo el traductor de Ubac mientras el Jedi mantenía la guardia. Darth Tavaris siseó al escuchar su antiguo nombre que ya no significaba nada para él. Nunca. Ganaré y regresaré más tarde para prevalecer contra la república y ustedes, tontos. No se puede negar el poder del lado oscuro. Pero Avarys no era tonta. Su enemigo tenía sesenta y ocho años y todavía era vigoroso como si tuviera veinte. Y de Ubac era un famoso espadachín cuya fuerza y velocidad eran legendarias y sus poderes de la fuerza también eran geniales. El viejo Tyrion Sorey no tendría ninguna posibilidad. Pero no Darth Tavaris que poseía un gran conocimiento de los poderes Sith. Lamentablemente, no tuvo tiempo de dominarlas todas, pero una técnica le vino a la mente. Era verdaderamente su último recurso. Desató un aluvión de relámpagos y escombros contra el ookie y se retiró mientras concentraba su inmenso odio e ida. Redescubrió un antiguo poder del lado oscuro para deformar el tejido mismo del espacio y el tiempo, una forma de desatar la tormenta hiperespacial. Era una técnica monstruosa capaz de arrasar flotas enteras de barcos o ciudades a la vez. O se podría utilizar para lanzar objetos a través de la distancia interestelar, dependiendo de qué tan bueno fuera su control. Era casi imposible controlar esas cosas, pero en ese momento Darth Tavaris lo consideraba un riesgo aceptable. Casi se rió al ver el vórtice de energías gris azulado que convocó. Él lo estaba haciendo. Entonces algo llamó su atención. Era un rayo de energía azul blanco que sobresalía de su pecho. Lo miró fijamente y se dio cuenta de que estaba mortalmente herido por el sable de luz de Deubak mientras dicho maestro Jedi se retiraba rápidamente considerando su figura cada vez más pequeña en la distancia. Avaris solo tuvo tiempo suficiente para maldecir en voz alta mientras el vórtice descendía y colapsaba provocando una explosión masiva que era visible a kilómetros a la redonda. El último pensamiento de Avaris fue que al menos su asesino moriría con él y eso no lo hizo tan feliz como le hubiera gustado. Diez minutos después de la explosión, una gran pila de escombros explotó y el maestro Deubak, sangrando, salió arrastrándose, tosiendo y rugiendo alegremente. Se las arregló para saltar a un gran agujero y cubrirlo con muchos escombros para protegerse de la onda expansiva y su escudo de la fuerza también ayudó. Se dio unas palmaditas en el pelaje sucio y comenzó a caminar hacia su barco. Suspiró, perdió su sable de luz. Sería difícil hacer otro que fuera tan bueno. A varios kilómetros de Konoha, un destello de luz cegadora pulsó y se apagó demasiado rápido para ser visto por nadie. Algo cayó al suelo cubierto de hierba. Era un cadáver, ennegrecido y deforme dando la impresión de que algo lo frió y luego lo pisó por diversión. No era imposible en el mundo ninja, no con todos esos jutsus e invocaciones. Pero al ex habitante de dicho cadáver no lo sabía y realmente no le importaba. El espíritu invisible de Arcavaris flotaba sobre su carne carbonizada, maravillándose por el hecho de que de alguna manera sobrevivió a la explosión y al apuñalamiento del sable de luz. Pero no tuvo tiempo para pensar, su espíritu necesitaba un lugar de poder para nutrir su existencia sobrenatural y por eso pensó en sentir la fuerza. Para su suerte, lo encontró a poca distancia, un pequeño asentamiento de humanos y allí había mucho odio y miedo. Además, podía sentir una presencia oscura y maliciosa allí, un punto focal que podría satisfacer sus necesidades. Voló a través de los remolinos de la fuerza, que allí era de alguna manera diferente, pero no lo suficiente como para importarle. Rápidamente notó una extraña barrera alrededor de la aldea, tenía cierta presencia en la fuerza pero no lo suficiente como para detenerlo o incluso reaccionar ante su presencia. Enfocó sus sentidos y voló a través del asentamiento primitivo sólo para encontrar a un niño humano solitario de seis años. Era extraño cuando al era la presencia del chico. Estaba triste y solo, pero en él Darkavaris sentía un odio enorme y un instinto destructivo. El chico rubio también era bastante fuerte en la fuerza, su mente naturalmente bloqueaba su odio y su ira. Darkavaris vio un gran potencial aquí así que estudió al niño más de cerca. Entonces lo vio, un destello de la imagen más extraña que jamás haya encontrado. Había una enorme entidad basada en energía dentro del niño, un prisionero que en realidad era la fuente del odio masivo que sentía. Se lamió los labios inmateriales y se sumergió dentro del chico que se estremeció ante el repentino frío en su estómago. Darkavaris se sorprendió al encontrarse frente a la enorme jaula con algunos símbolos extraños. Entonces aparecieron dos ojos grandes dentro de la jaula y atacaron a Avaris con una dosis masiva de enojada intención asesina. Avaris simplemente se quedó allí y lo tomó sin pestañear. Agitó la mano y la sensación disminuyó. ¿Quién eres intruso? La voz sacudió la recámara. Darkavaris no quedó impresionado, pero decidió tener cuidado y ser educado. Soy Darkavaris, el señor oscuro de los Sith. Perdóname por mi intrusión, pero tenía curiosidad por tu presencia dentro del niño que llamó mi atención. No sabía que era posible que algo tan vasto y poderoso existiera dentro. Un humano. Kyuubi no Kitsune parpadeó ante el humano aparentemente muerto, quien de alguna manera apareció dentro del sello y pudo hablar con él aunque obviamente no hablaba lengua humana. Sintió una oportunidad aquí y decidió contener su impulso de destruir el espíritu. Hablas bien por el que murió. Soy el poderoso Kyuubi, el zorro de nueve colas. Puedo causar que las montañas se desmoronen, que los mares se levanten y que las tormentas causen estragos y destrucción. Soy inmortal, ya veo, bueno, es un honor para mí, Kyuubi. Deja de charla humana, escuchemos cuál es tu interés con mi anfitrión. Gruñó Kyuubi entrecerrando los ojos. Era muy posesivo con su contenedor ya que ya lo estaba preparando para cumplir su propósito. Darkavaris sonrió con maldad. Oh, no mucho, pensé en poseerlo y tomar su cuerpo como mío, pero entonces estás aquí y su mente ya es bastante poderosa. Pero necesito un nexo de odio e ira al que acerrarme para sobrevivir de alguna manera. Me gustaría permanecer contigo y sobrevivir. A cambio, ayudaré a tu anfitrión a volverse tan poderoso que nadie podrá interponerse en su camino y sobrevivir. Al hacerlo, siento que obtendrás tu venganza. ¿Estoy en lo cierto? Kyuubi gruñó mientras pensaba en ello. El espíritu estaba en su dominio, a su merced y se ofrecía a entrenar a su anfitrión para que se volviera poderoso. Quizás lo suficientemente fuerte como para matar a ese asqueroso Uchiha. ¿Qué poderes puedes enseñar a mi anfitrión? Tengo un enemigo fuerte, alguien con chakra aún más malvado que el mío, Darkavaris se encogió de hombros. En teoría, podría aprender a hacer lo que quisiera, si tiene la fuerza y la paciencia. Podrá ver el futuro, el pasado y el presente. Aprenderá a mover cosas con la mente, a crear ilusiones que parecen reales. Con el tiempo podrá matar con sólo un pensamiento y mucho, mucho más. Es fuerte en la fuerza, más que yo cuando era sólo un Jedi. A Kyuubi le gustó lo que escuchó, pero este espíritu era obviamente malvado, tal vez incluso más que ese Uchiha. Pero por ahora era débil y estaba en su poder. Y si su anfitrión se volvió tan fuerte, eso fue bueno y muy malo para las alimañas Uchiha. Puedes mantener el espíritu. Y enseñar a mi anfitrión a ser fuerte, Darkavaris hizo una reverencia y sonrió en respuesta. Oh, lo haré fuerte, de eso no hay duda. Bueno, normalmente no me gustan los humanos y no me importaría para nada si tú poseyeras este. Pero como es mi anfitrión no puedo permitir eso. Así que marca mis palabras, oh muerto. Si intentas engañarme a mí o a mi anfitrión, habrá un infierno que pagar. Dijo Kyuubi mientras exudaba una enorme intención asesina que hizo que el chico que contenía ambas entidades temblara violentamente. Te entiendo perfectamente Kyuubi, dijo Darkavaris con una sonrisa. Cumpliré mi palabra y haré todo lo posible para fortalecer a tu anfitrión. Y no lo poseeré. Una vez aclarado eso, Avaris desapareció de la jaula y se encontró mirando al niño rubio que miraba la luna con anhelo y tristeza que enfermó a Avaris. Se había vuelto insensible a esos sentimientos y los consideraba debilidades. Se concentró en el niño y sus pensamientos y sonrió cruelmente ante lo que vio allí. Su nombre era Uzumaki Naruto y todos en Konoha lo odiaban sin razón aparente, y no tenía amigos excepto el antiguo líder de la aldea. Odiaba ser intimidado por niños mayores y odiaba ser ignorado y solo. Pero no podía hacer nada para cambiar eso, así que estaba triste y solo, pero la esperanza aún permanecía en su corazón. Algún día sería famoso y respetado, como lo fue Okage. Dar Tavaris se rió entre dientes, este chico era el candidato perfecto para convertirse en su aprendiz. Concentró su energía y el chico se quedó boquiabierto ante su presencia. Envió oleadas de calma y controló las reacciones del chico. Relájate muchacho, no estoy aquí para lastimarte. Ku, ¿qué eres? Dijo Naruto sintiendo mucho miedo. Escuchó muchos cuentos de fantasmas aterradores. Soy un espíritu enviado para ayudarte, Naruto. Naruto entró en pánico. Era un fantasma. Dije que estoy aquí para ayudarte, muchacho. Dar Tavaris grunó. Así que deja de ser un gato asustadizo y habla conmigo. O nunca volveré. Naruto tuvo miedo de perder a este ser que reconocía su existencia. Lo siento, solo me sorprendió. Por favor, no te vayas. Está bien, relájate, no me iré. Dime, estás feliz. Naruto volvió a ponerse triste y sacudió la cabeza. Estás solo y no le gustas a nadie, ¿verdad? Naruto asintió. ¿Y te gustaría cambiar eso? Naruto asintió vigorosamente otra vez, sin confiar en sí mismo para hablar. ¿Cómo? No sé, supongo que quiero ser fuerte y sabio como el viejo. Él es el ocaje y agrada a todos. Ah, entonces quieres ser fuerte y respetado. Puedo ayudarte con eso, pero no será fácil ni rápido. No tengo miedo del trabajo duro. Dijo Naruto mirando fijamente al espíritu por primera vez. Sus ojos se volvieron acerados, decididos. Ahora había poder en su voz. Dar Tavaris asintió con satisfacción. Este no tuvo miedo. Entonces te tomaré como mi aprendiz, Naruto, dijo a Varis y le mostró a Naruto su forma vestida de negro y sus brillantes ojos rojos amarillos. Naruto no parpadeó, Konoha estaba llena de extraños ninjas de ojos rojos. Acepto. Dijo Naruto y a Varis se rió enviando escalofríos por la espalda de Naruto. Bienvenido a la orden Sid Naruto. Seré tu maestro, llámame maestro a Varis. Y a lo lejos, un hombre enmascarado se puso de pie mientras la lluvia bañaba su forma envuelta en una capa negra. De repente se sintió muy preocupado por algo. Pero el momento pasó y se centró en su próximo destino, Konoha. Tenía un estudiante a quien educar sobre los puntos más finos del lanzamiento de Genjutsu con el Sharingan. Era prometedor, pero no exactamente como esperaba. Quizás también valdría la pena vigilar a su hermano. Él desapareció.